¡Ah! Llegas tarde. ¿Daniel? Todavía me reconoces. Hey, ¿cuál como lo dejamos? ¿Qué nos separaron a los tres cuando murieron nuestros padres? ¡No! Tuve una visión. No fue la primera vez. Sé que suena loco. Visiones no son tan locas como parecen. Ví a la mujer salir de ese libro. El libro también estuvo aquí la noche que mamá y papá murieron. ¿Qué rayos está pasando aquí? ¡No! ¿Qué quieres de nosotros? Subscribe for new scary videos and comment with your theories on the Crypt Monster Universe. Remember, it's all connected.